¡Suscríbete! 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 Y siempre que la terminábamos de tocar en una tocada, pues venía así, no sé, nos acercaban y nos decían, y esta canción no la encuentro en Spotify, no la encuentro en YouTube, ¿dónde está? ¿Por qué es la favorita? Y nosotros, sí, ya va a salir, ya va a salir, estaba ahí trabajándose pues por debajo, pero ahora que ya salió, pues sé que están súper felices porque es la que más nos han pedido producir y sacar ya para escucharla así a diario. ¿Cómo es hacer música con esta experiencia que han creado primero tú con Ugas y después ya con los otros dos integrantes? Porque tengo entendido que no hacen uso de la guitarra, por ejemplo, que tienen el bajo, la voz, el teclado y la batería. Y la guitarra a veces se considera como fundamental para una agrupación, pero ¿cómo es para ustedes esa experiencia? Uy, es totalmente una aventura porque al principio nosotros queríamos tener una banda normal, común y corriente, con guitarrista, bajista, tecladista y baterista, ¿no? Pero, pues, se fueron viendo las cosas como que los guitarristas que teníamos siempre tenían muchos proyectos diferentes y luego vino la pandemia, entonces nos quedamos encerrados y ya con Ugas dijimos, ya, no debemos que dejar de depender de un guitarrista, hay que ver qué se puede hacer entre nosotros dos primero. Y ahí fue donde nació la idea de poder explorar más el bajo, ya como viéndolo desde la perspectiva de una ventaja también. Entonces, él se ha formado todo un año, casi dos años diría, para poder dominar lo que es hacer las dos partes, ¿no? Porque es un trabajo súper difícil, básicamente es el doble de trabajo, ¿no? Hacerlo a la vez. Y ahí ya se fue uniendo Grace, la tecladista, y Benjamín Castellón, que ahora es el baterista. Entonces, ahí ya formamos la banda completa y dijimos, no necesitamos guitarrista, porque Ugas, no sé si lo conoces, pero es un capísimo que tiene ya más de 15 años tocando el bajo, ha tocado en todo el lado con todo el mundo, y ahora lo que se merece, yo creo, él también es tener un protagonismo, ¿no? Porque el bajo siempre es el que está atrás, el que no se escucha, el que siempre le dicen, ah, no se escucha el bajo, ¿el bajo para qué? Y o lo confunden con la guitarra toda la vida, y pues ahora él tiene su protagonismo como se merece. Incluso hacemos un chiste de eso en la misma canción, en la producción la vas a escuchar en Ya Te Vimos, que empieza conmigo diciendo, no se escucha el bajo. Bueno, ahora sí se escucha. Lo escuchamos. Entonces, así es como nosotros intentamos darle el protagonismo que se merece al bajo también, porque es un instrumento hermoso, la verdad. Justamente eso te iba a preguntar, si tú crees que no solamente en tu banda o en el grupo que han formado ustedes cuatro ahora, sino más bien este amor al bajo, revalorización al bajo, podríamos decir, sale fuera de la banda y su misma audiencia lo puede percibir y lo puede notar. Exactamente, porque mucho antes, bueno, cuando estábamos empezando con esto de las entrevistas, las primeras canciones, hasta las mismas que nos entrevistabas nos decían, ay, qué bonita tu guitarra, le decían, porque él toca un bajo de seis cuerdas. Entonces, sí, tu guitarra, tu guitarra, y nosotros no es un bajo, entonces tenemos que reeducar incluso a todos para que vean que con el bajo, el bajo puede hacer otras mil cosas también, y con sus pedales, se pone distorsión, se pone de todo, entonces es algo que llena mucho, y en vivo también es un show bonito de ver cómo puede manejar eso, así como si fuera una extensión más de su cuerpo, ¿no? Muy bien. Coméntanos también cómo es que estos dos nuevos miembros, que tengo entendido también el año pasado, se unieron, Grace y Benjamín, cómo se han adaptado a la banda, cómo también las viste tú, Ugas, dentro de este proyecto que ahora ya no es de dos, es de cuatro. Sí, al principio nosotros hemos tenido tantas bandas a lo largo de nuestra vida, que hemos dicho ya, es tan difícil mantener una banda de varias personas, porque es como una relación, es como una familia, es algo que todos tienen que estar al mismo nivel de comprometidos, así que al principio dijimos, bueno, solo vamos a ser los dos y ya, y no queremos nadie más, y si los que pasen serán, pues, pasajeros, como siempre fueron, ¿no? Pero conocimos a Grace primero, que es una capísima tecladista, además comprometida, es puntual, o sea, en Bolivia eso casi no se ve, ¿no? Es puntual, saca las canciones, va a los ensayos, o sea, es el sueño, ¿no? Después llegó Benjamín, que era un amigo que se acercó un día, porque nos vio tocando solo a los dos, y nos dijo, ay, nos dijo, no quieren un batero, porque me gusta mucho lo que hacen, si necesitan, pues, llámenme, y decidimos probar con él, y pues igual le encantó la banda, y tiene el mismo compromiso que tenemos todos con la banda, entonces ahí es donde ya todos se ganan su lugar y su protagonismo en la banda, ¿no? Ya no son patajeros, sino somos todos, los cuatro por igual. Muy bien. Decías que se están presentando en Santa Cruz, que tienen esta prioridad de los festivales, pero también se han estado presentando en otras ciudades, tengo entendido. Piensa venir a Sucre, tal vez. Uy, nos encantaría, sí. Queremos ir a Sucre, queremos ir a Cocha, también a Oruro. El año pasado hemos estado en La Paz, y ahora vamos a, esperamos este año ya por lo menos ir a unas tres ciudades diferentes, pero va a ser sorpresa, así que pueden estar atentos por Instagram, es donde más usamos esa red social, y pues decimos todas las fechas, lugares, direcciones, horas, talk. Perfecto. Ustedes están en todas las plataformas, Instagram, los podemos encontrar en Spotify, los podemos encontrar, ¿en qué lugares más? En TikTok, donde cuento también cosas chistosas que nos pasan de la banda, de nuestras vidas. En YouTube también pueden encontrar todos los videoclips antiguos, los actuales, el último que salió. En todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, estamos en todo lado, donde quieran nos pueden escuchar. Siempre con Becky Blue, así los vamos a encontrar, ¿verdad? Exactamente, todas como Becky Blue. Perfecto. Becky, te pido, ahora tienes la cámara, el micrófono, a la gente que nos vea, a la gente que nos escucha, invítalos a escuchar este nuevo sencillo que lanzaron. Claro que sí, yo soy Becky de la banda Becky Blue, y los invito a todos a que puedan escuchar y ver el videoclip de Ya te vimos, nuestra nueva canción, disfrútenla. Muy bien, ahí teníamos a Becky, Becky, te agradecemos por estar acá con nosotros, por compartirnos un poco de la banda, de su proyecto, y claro, vamos a estar atentos a las otras dos canciones en el transcurso del año. Perfecto, muchas gracias por el espacio, un gusto para mí poder presentar una nueva canción, y ya te vendré con más novedades en lo que resta del año. Becky Gamarra estuvo con nosotros. Y a todos los que siguen en la FM 90.1, disfrutemos entonces de este sencillo de Becky Blue, ya te vimos, disfruten. ¿No se escucha el bajo? ¿Qué comodidad?